Bienvenidos a la cocina de Norma. Los invito a suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanita para que cada que suba un nuevo vídeo les lleguen las notificaciones. Es gratuito. Hoy les traigo una propuesta deliciosa para preparar ya sea en la cena de navidad o año nuevo. Vamos a preparar un riquísimo lomo en salsa de ciruela pasa. Queda excelente. Empezamos con la receta. Vamos a necesitar una taza de ciruelas pasa. Deben estar deshuesadas y las vamos a hidratar con un poco de jugo de manzana. Yo he utilizado jugo de manzana de Tetra Pak. La cantidad de jugo de manzana que vamos a utilizar es a que las cubra ya que únicamente necesitamos hidratarlas. Las debemos dejar reposar por al menos una hora. Quiero preparar mi lomo mechado así que para ello voy a ocupar 60 gramos de almendras pero necesito que estas almendras estén peladas. Así que las voy a pelar de la siguiente manera. Voy a llevar al fuego una ollita con agua y cuando esté caliente apagamos el fuego y agregamos las almendras y las vamos a dejar reposar ahí por algunos minutos. Cuando el agua esté un poco más fría las podremos pelar sin problema. Únicamente es cuestión de frotarlas ligeramente y la piel se desprenderá muy fácilmente. Y de esta manera tan sencilla podremos pelar rápidamente nuestras almendras. Vamos con el lomo. Yo siempre le retiro la pielecita que trae esta membrana. No me gusta dejársela porque al momento de cortarlo cuando voy a servirlo siempre es complicado. Sobre todo si nuestro cuchillo no está bien afilado. Así que para evitar eso prefiero retirarla con anticipación. Mi lomo pesa aproximadamente 1 kilo 800 gramos. Ya que tenemos perfectamente limpio nuestro lomo vamos a mecharlo. Con un pequeño cuchillito mondador vamos a realizar algunos orificios y en cada uno de esos orificios vamos a introducir una de las almendras que pelamos. En este caso yo estoy utilizando únicamente almendras pero también pueden utilizar trocitos de tocino, ciruela pasa, aceituna o algún fruto seco que a ustedes les agrade. Ya que lo tenemos mechado lo vamos a colocar en la charola en que lo vamos a hornear y lo reservamos por un momento. Vamos a preparar la salsa de ciruela pasa. Vamos a colocar en el vaso de la licuadora un cuarto de taza de vinagre. Yo estoy utilizando vinagre de manzana. un cuarto de taza de salsa inglesa dos o tres ramitas de tomillo tres dientes de ajo pelados una cucharadita de sal o al gusto media cebolla mediana la taza de ciruelas pasa que previamente pusimos a hidratar una taza de jugo de manzana. Como ya lo mencioné estoy utilizando de tetrapak y vamos a licuar todo perfectamente. Debe estar muy bien molido ya que no vamos a colar la preparación y vamos a cubrir perfectamente nuestro lomo con esta salsa de ciruela pasa su salsa les quedará espesita. Si desean tener una salsa más fluida agreguen un poco más de jugo de manzana a su gusto. Traten de que el lomo quede bien cubierto con una hoja de papel aluminio vamos a cubrir nuestro molde y vamos a dejar marinar por al menos seis horas pero de preferencia de un día para otro ya que entre más tiempo lo dejemos marinar nuestro lomo tomará mejor sabor. Es muy importante que mientras estemos marinando nuestro lomo lo mantengamos en refrigeración para evitar que se dañe Pasado el tiempo de marinado ya sea unas horas o al día siguiente lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados así tapado con el aluminio y lo vamos a dejar por aproximadamente 30 a 35 minutos recuerden que su horno debe estar precalentado por al menos 15 minutos pasados los 30 o 35 minutos en el horno le vamos a retirar el papel aluminio y vamos a dejar al horno por otros 30 a 35 minutos más pasado el tiempo de horneado lo retiramos del horno y lo vamos a dejar reposar por algunos minutos el tiempo aproximado de horneado para un lomo es entre 30 y 35 minutos por cada kilo pero siempre se podrá modificar al gusto de cada persona y realizar la cocción el tiempo que ustedes deseen yo lo he colocado en un refractario para que se viera más lindo y lo he bañado con el resto de la salsa que ha quedado en la charola si la salsa de la charola se ha consumido demasiado agreguen un poco más de jugo de manzana y bañen perfectamente su lomo que lo disfruten queda delicioso mis mejores deseos para ustedes y sus familias en estas fiestas navideñas esta receta al igual que más de 400 las podrás encontrar escritas en mi blog la cocina de norma te dejo el enlace en la cajita de descripción así como los enlaces a todas mis redes sociales si esta receta te gustó te invito a suscribirte a este canal es totalmente gratuito nos vemos en el próximo vídeo gracias por la visita gracias por la visita gracias por la visita